La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hace ocho días celebrábamos el nacimiento de nuestra Madre, el cumpleaños de la Santísima Virgen. Ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz. La Cruz no es signo de muerte como predican algunos hermanos cristianos. La Cruz es el signo de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y unida a esa cruz, a esa exaltación de la cruz, está María Santísima con su dolor en medio de la pasión. Y por eso, hoy la Iglesia recuerda el dolor de nuestra Santísima Madre ante la muerte injusta de su Hijo. Para salvarnos, el inocente, como víctima y ofrenda por todos. Les invito pues a pedir perdón antes de continuar con los misterios santos de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro, que quisiste que la madre de tu hijo compartiera con él, de pie junto a la cruz, sus sufrimientos, as que todos nosotros, asociados con la Virgen en la pasión de Cristo, participemos también en la gloria de la resurrección, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Prestemos atención a las lecturas de la misa y luego la hermosa secuencia en esta memoria que hace la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de Él. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de Él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? ¿Aspiren a los dones de Dios más excelentes? Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo Sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre himnos Alabando al Señor y bendiciendo Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Secuencia Nuestra Señora de los dolores La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía Cuya alma triste y llorosa Traspasaba y dolorosa fiero cuchillo tenía Oh cuán triste y afligida estaba la madre herida De tantos tormentos llena Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba Del hijo amado la pena Y cual hombre no llorara Si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor Y quien no se entristeciera madre piadosa Si os viera sujeta a tanto rigor Por los pecados del mundo Vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre Vio morir al hijo amado Que rindió desamparado el espíritu a su padre Oh dulce fuente de amor Hazme sentir tu dolor Para que llore contigo Y que por mi Cristo amado Mi corazón abrazado Más viva en él que conmigo Y por qué a amarlo me anime En mi corazón imprime Las llagas que tuvo en sí Y de tu hijo señora divide conmigo ahora Las que padeció por mí Hazme contigo llorar Y de veras lastimar De sus penas mientras vivo Porque acompañar deseo En la cruz dándolo veo Tu corazón compasivo Virgen de vírgenes santas Llore ya con ansias tantas Que el llanto dulce me sea Porque su pasión y muerte Tenga en mi alma de suerte Que siempre sus penas vea Haz que en su cruz me enamore Y que en ella viva y more En mi fe y amor indicio Porque me inflame y encienda Y contigo me defienda En el día del juicio Haz que me ampare la muerte de Cristo Cuando en tan fuerte trance Vida y alma estén Porque cuando queda en calma el cuerpo Vaya mi alma a su eterna gloria Amén Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Estaban junto a la cruz de Jesús Su mamá La hermana de su mamá María la de Cleofás Y María Magdalena Al ver a su madre Y junto a ella El discípulo que tanto quería Jesús le dijo Mujer Ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y entonces el discípulo Se la llevó a vivir con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Hemos querido celebrar esta fiesta Tan importante para el cristiano Que nuestra cultura latina La celebramos El viernes de dolores Pero que en el resto del mundo Es centrada Para el 15 de septiembre Y la celebramos con mucha devoción Porque en este momento Hay muchas madres Sufriendo el dolor De la muerte de un hijo Por el COVID-19 O por otras circunstancias Pero en este momento Nos encomendamos a ella La liturgia de la palabra Nos lleva A algo muy importante A los dones más excelentes Que tenemos que pedirle a Dios Y que tenemos que abrir el corazón Para que Dios los ponga en nuestras vidas Decía San Cipriano de Cartag Dios se hace hombre Para que el hombre se haga como Dios No para que Seamos dioses griegos Dioses esenios Dioses romanos Dioses paganos No O dioses venezolanos Que también los hay Sino para que seamos como Dios Que nos demos al otro Que nos desgastemos por el otro Y por eso Decíamos en el Salmo Sirvamos al Señor con alegría Mucha gente En la iglesia católica Y en otras religiones Quiere mostrar Que tienen ciertos dones Por ejemplo El don de lenguas Hay gente Muchos llamamos a eso Apatusquería Que hacen escándalo Y bulla Hasta en algunas religiones Aúllan Diciendo que tienen el don de lenguas No En nuestra fe católica Algunos usan con prudencia Estos términos Pero el don de lenguas Era Como Dios le daba la capacidad A aquellos hombres y mujeres Para entender la buena noticia Desde sus idiomas Desde sus dialectos Es como que estamos acá En machiques de Perijá Hay yupas Hay guajiros Hay también Motilones Y cada uno tiene su lengua diferente Y hoy en día Cada lengua Puede cantar Incluso los cantos de la misa En su propia lengua Me acuerdo cuando ensayábamos En el seminario Sanbe Tocope Salló Vamos a Mambizo Sanbe Eso es una lengua africana Cada uno de nosotros Entiende la buena noticia Desde su propia realidad Ese es el don de lenguas Ah, pero hay gente Que en la iglesia Pide dones O quiere mostrar Que tiene dones Es como para sobresalir Como para Decir Estos son el pueblo Y yo soy el elegido de Dios Y no es así Porque incluso el Santo Padre Está haciendo una guerra Al clericalismo Dentro de la iglesia Porque somos una familia Entonces La capacidad que Dios nos da En los dones más excelentes Es al servicio Yo estoy muy admirado Estos días Incluso he hablado Con autoridades superiores A nivel gubernamental Y le digo Mira, yo estoy admirando Mucho a fulanito A tal médico Por ejemplo Mañana cumple 49 años El ambulatorio de Puente Real Y hay un director Un muchacho Que es más joven que yo Caramba Recibió ahora Unos pacientes Con COVID-19 Que humanamente Los recibió Con disposición Y con vocación Pero a Puente Real Le quitan la luz Habiendo Pacientes COVID Graves En el ambulatorio Donde nunca se hospitalizaba nadie Ahora se está hospitalizando Por la situación Este hombre corre A buscar gas hoy Ahí en el ambulatorio De Puente Real No hay comedor Ni cocinas Para preparar comida Este hombre corre A buscar comida Para los pacientes Porque de paso Le mandaron pacientes Que no tienen familia En San Cristóbal Y él tiene que convertirse En la familia De estos pacientes Yo le decía el otro día A la gobernadora Ese es un extraordinario Médico Que da la talla En el cargo Que le han encomendado Pero no solo él Así hay enfermeras Y así hay mucha gente Hablaba yo hoy también Con el alcalde De un muchacho Que camina todos los días Desde el tanque de guerra Hasta la alcaldía Para llegar a servir Con alegría Porque todo el mundo sabe Que ese fulano Sirve con alegría Esos son los dones excelentes Los dones excelentes Que da Dios Es en el servicio Y lo hacen calladitos Lo hacen humildemente Yo porque Me doy cuenta De muchas cosas Y entonces uno tiene que Como dice la Sagrada Escritura La vela se hizo Para ponerla encima De la mesa No debajo de la mesa Y esa vela Que está dando luz Tiene que alumbrar a todos Y por eso Estos ejemplos Son los verdaderos ejemplos De los dones Que Dios da El don del servicio El don de la vocación El don de la entrega Todos estos médicos En el hospital Eso es un don Pero eso no me hace Se perdía el hombre Se perdía el hombre Porque le sacaba el cuerpo A lo que era difícil Le gustaba Lo fácil Donde uno figuraba Donde uno pantallea Pero entonces a la hora De servir Ahí si le sacan el cuerpo Al trabajo y al esfuerzo Y ahorita hay muchos grupos apostólicos Que para asomar la cara Como el avestruz Ahí si se aparecen Pero cuando viene el oficio Meten la cabeza en un hueco Eso está pasando en este tiempo En muchas parroquias Pues ojalá Que esta fiesta De la Virgen de los Dolores Nos lleve a comprender Que el dolor también es un servicio Que el dolor y el sufrimiento También es un mérito Que el dolor y el sufrimiento También es un don Hoy hay que recordar Los siete dolores De la Virgen María El primero fue La profecía de Simeón Ella llega con esa alegría Con ese entusiasmo al templo Y sale Simeón Y la anciana Ana Y le dice Una espada atravesará tu corazón Porque este niño Ha sido destinado Para cosas terribles Y ahí viene El primer momento de dolor De la Santísima Virgen Luego El segundo momento Dolores La huida a Egipto Hoy Mucha gente Tiene que huir de Venezuela Y se ha ido Eso también es un dolor Que vivió la Santísima Virgen Luego Cuando el niño Se pierde en el templo Esa angustia Le causa dolor y sufrimiento A la Virgen Cuantas madres Hoy ven la angustia De los hijos Que se han perdido No como el niño Jesús Que se perdió en la iglesia Estaba ya con los doctores Hablándoles de las cosas de su padre Pero hoy muchos hijos Se pierden en las drogas En el alcoholismo Y en tantas cosas peligrosas que hay El cuarto dolor Es cuando se encuentra Con Jesús camino al Calvario Verlo todo destrozado Ahí a ese niño Que cargó en sus brazos Así hoy muchas madres Ven como sus hijos Están llenos de fracasos Luego el quinto dolor Cuando ya ve a Jesús crucificado A ese hijo atado Que no se puede Ahí desatar de la cruz Que no puede liberarse De esa muerte tan terrible Hoy muchas madres Ven también a sus hijos Condenados injustamente En las cárceles de Venezuela Y de todo el mundo Y el sexto dolor Cuando recibe el cuerpo de Jesús Aquella madre Ver a ese hijo muerto Ahí en sus brazos Sin poder ya hacer nada Hoy muchas madres También viven esto Y lo viven De manera especial Hoy con el COVID-19 Y el último dolor Cuando tiene que llevar Al hijo al sepulcro Un dolor que casi nadie entiende Porque cuando a las madres Se les muere un hijo Las quieren dopar Les quieren dar gotas Les quieren dar valediana Les quieren dar de todo Y resulta que nadie A nadie le duele un hijo Tanto como a una madre Porque la madre Lo llevó en su vientre Pues la Virgen María No es Dios Es la madre de Dios Pero vivió humanamente Todos estos sufrimientos Que hoy vive una madre Y por eso hoy encomendamos En medio del dolor Y del sufrimiento A tantísimas madres Que están llenas ahorita De angustia De miedo De pánico Por esta pandemia Tan terrible Que acecha a las familias Pidámosle pues A nuestra madre del cielo Que vivió en carne propia El dolor y el sufrimiento De muchas madres Que nos ayude A comprender El valor del sufrimiento El valor del dolor Como méritos Para la santidad Y que esta palabra Tan hermosa Que el Señor nos ha regalado De servir con alegría La sumamos con compromiso Porque el Señor Porque el Señor nos da la vida No para pantallar No para ser prepotentes No para humillar Sino para servir Y amar Para desgastarnos Por el otro Por eso puse Esos dos ejemplos Porque en medio De tanta oscuridad Que vive el mundo Porque no es Venezuela San Cristóbal Y el Táchir No, la oscuridad Anda por todo el mundo Hay gente que brilla Y brillan Porque tienen a Dios No son buenos Porque quieren ser buenos Son buenos Porque son gente de fe Que dejan Que el Espíritu Santo Actúe en ellos Que dejan Que el amor de Cristo Actúe en ellos Y ellos pueden decir Como dijo San Pablo Ya no vivo yo Es Cristo Quien vive en mi Elevemos hermanos Nuestras plegarias A Dios nuestro Padre Por el Santo Padre El Papa Francisco Por nuestros obispos Por los sacerdotes La religiosa Para que nada los detenga En servir y amar Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones De Radio Natividad Y todos los que nos escuchan Por Instagram, Facebook, Zoom Y Youtube Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por Michelle Alejandra Reatiga Molano Que cumple sus 15 años Para que el Señor La configure como una gran chica Hija de Dios Y miembro de su familia Y tenga un corazón Como el de la Virgen Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el eterno descanso Del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Raúl Monseñor Raúl Monseñor Raúl Monseñor Pernilla Monseñor Nelson Arellano El Padre Garroa El Padre José Gregorio Melo Sánchez El Monseñor Horacio Rosales Monseñor Rivera Monseñor Huitrago Y todos los sacerdotes De las diosas que ya murieron Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también Por las almas de Gabriel Darío Solano Prada En su primer día de nombrario Pedimos por Rosalina Rosales Pérez José Agustín Buitrago Fruelán Escalante Castro Teófila Borrero de Buitrago El Escalante Rosales Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la salud de tantos enfermos Especialmente los de COVID Pedimos por Giancarlo Zamora Por Germán Díaz La recuperación de Eliaza Rosales También la recuperación de Blanca Buitrago de Pacheco Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Cada uno en casa En silencio Luego de haber escuchado Esta predicación Esta reflexión Pidámosle al Señor Los dones más excelentes Que podamos ser capaces De servir y amar En silencio Pedimos por nuestras necesidades Madre de los dolores Madre de los dolores En tu corazón Atravesado por el sufrimiento Y la injusticia Hacia tu Hijo Ponemos nuestras necesidades Y sufrimiento Para que los presentes Al Padre Que te creó Al Hijo Que llevaste en tu vientre Y al Espíritu Santo Que se posó en ti Y a quien damos honor y gloria Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor danos niñas y jóvenes santos Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino. Ustedes ofrezcan sus buenos propósitos. Con Juan María, venimos a ofrecer. El pan y vino de amor. Con todos los hombres, venimos a ofrecer. La alegría y el amor. Es que ocurra el milagro, Señor. Es que ocurra el milagro otra vez. Es que ocurra el milagro, Señor. Es que ocurra el milagro otra vez. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable. A Dios, Padre, todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta efectividad de la Virgen de los Dolores, a la que tu Hijo nos dio como madre cuando celebró en la cruz este mismo sacrificio que vamos a ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al Autor de la vida, Jesucristo tu Hijo amado. Por eso, como cantan los ángeles en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos de san, el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, 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 oh Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos hagan visibles a la maldad de los hombres. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda, a los que ya murieron y hemos encomendado en esta Santa Misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial todo el personal médico, enfermeros, apoyo de los hospitales de Venezuela y del mundo. Y en estos 49 años, ten misericordia de todo ese equipo de trabajo del Ambulatorio de Puente Real. Y así con Nuestra Señora de los Dolores, San José su Esposo, los Apóstoles, los Protectores contra las Epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. El Viernes Santo en la Cruz, Jesús dio la vida por nosotros. Cada Misa es ese Viernes Santo, Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos con ese Padre tan bueno que creó a María, para mostrárnosla como modelo y ejemplo de vida cristiana, también en el dolor y en el sufrimiento, digamos todos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, de este COVID tan terrible, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios estén con ustedes. Y con tu espíritu. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mirenle, aquí está, Él es nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, atentos a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa digan esta oración, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. 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 Dame un Nuevo Miun. Amén. 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 Dame un nuevo corazón, señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal dulce Como la miel un corazón Un corazón que sea como el tuyo Señor Grande para amar Fuerte Te hará luchar un corazón Un corazón que sea como el tuyo Señor Un corazón que sea como el tuyo Señor Un corazón que sea como el tuyo Señor Y esto sigue padeciendo en nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Saludar y felicitar a todos los miembros de ese gran equipo Del Ambulatorio de Puente Real Todos somos testigos en esta ciudad Yo desde que era un niño De las buenas atenciones de los médicos De esta institución Que pertenece a este estado Táchira Es un regalo de Dios Que no solamente atiende a los vecinos de Puente Real Sino a tantísima gente que sabe Que llegar al Ambulatorio de Puente Real Es salvar la vida Y en este tiempo pues ya hay pacientes de COVID Hospitalizados allí Donde nunca antes se había hospitalizado a nadie Porque la hospitalización era siempre en la parroquia Cuando iban a operar a alguien en el ambulatorio Se hospitalizaba, era en la parroquia Ahí era donde se llevaban los pacientes Felicitar al doctor Cristian Que lo hace muy bien Es testimonio de toda la comunidad Y así mucha gente buena que trabaja con él Y que se desgastan por el pueblo 49 años al servicio De esta ciudad de San Cristóbal El Señor quede con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Los bendiga, los acompaña y los proteja siempre Amén Ahora échenme la bendición Dios lo bendiga La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Demos gracias al Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María, paz Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén